el año nuevo andino. Se han presentado dos proyectos de ley para que la comisión conozca y se eleve a primer debate y sea recogido y sea analizado, dijo. Un proyecto para la consulta previa, libre e informada para la consulta titulares de los derechos, señaló el parlamentario. En este momento interviene el legislador Salvador Quispe. Estamos aquí para saludar, colegas asambleístas sobre todo, desde aquí para saludar a nuestras hermanas y nuestros hermanos de cada una de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Para saludar a nuestros hermanos del pueblo Montuvio, del pueblo afroecuatoriano, para saludar al pueblo ecuatoriano en general. Hoy asistimos al tratamiento en primer debate sobre la ley de comunas, una ley que viene postergada, aplicando una ley desde el año 1937. Ya mismo llegamos al 2037. Va a tener 100 años una ley que no garantiza hoy por hoy las necesidades y los derechos de los pueblos y nacionalidades. Por esa razón, desde las comunidades, desde nuestras organizaciones, desde nuestros pueblos y nacionalidades, hemos venido reclamando año tras año el respeto, la aplicación de los derechos colectivos consagrados en el artículo 57 de nuestra Constitución. Hemos venido reclamando que se respete el artículo 171, que tiene que ver con la justicia indígena, con la justicia comunitaria. Venimos reclamando la construcción de un Estado plurinacional, de un Estado intercultural, donde podamos juntos construir la unidad en la diversidad. Sin embargo, hemos tenido tantas dificultades. Cuando nuestras autoridades comunitarias imparten, administran la justicia indígena, son acusados de delitos. Dicen que cuando el presidente del Cabildo tuvo que llevar a un sospechoso para administrar la justicia en la comunidad, acusado de delitos, acusado, llevado a la Fiscalía, esto no puede seguir. Por eso, señor presidente, señores asambleístas, necesitamos de una ley que garantice la aplicación de estos derechos como la justicia indígena, como la justicia comunitaria, para que mañana no estén sufriendo nuestros dirigentes, nuestros cabildos, acusados de delitos, tan solo por trasladar para la investigación a los culpables de los hechos dentro del territorio comunitario. Necesitamos de esta ley de comunas que nos permita desarrollar todos estos derechos colectivos, la educación intercultural bilingüe. Todos sabemos cómo en estos tiempos se sigue desapareciendo culturalmente a los pueblos indígenas. Parece que para este Estado colonial poco o nada les importa la presencia de los pueblos indígenas. Solamente cuando los pueblos indígenas llevamos nuestras artesanías, nuestra música, nuestras danzas, nuestra gastronomía, ahí nos dan una palmadita en la espalda. Pero cuando se trata de reconocer los derechos, el territorio, hasta nos acusan de una serie de epítetos. Por eso necesitamos de una ley de comunas actualizada que garantice nuestras tierras, nuestros territorios. ¿Cómo es posible? Desde hace 500 años atrás nos dijeron que los indígenas tenemos que dejar desocupando las tierras que servían para la agricultura y nos desplazaron hacia las montañas. Y ahora que estamos en las montañas han puesto el ojo a estas montañas para la minería, para el extractivismo y nos siguen desplazando. ¿A dónde tenemos que irnos ahora? Por eso los conflictos, por eso las preocupaciones. necesitamos de una ley de comunas que garantice esa vida comunitaria integral de nuestros pueblos. Por eso, señor presidente, estamos pidiendo que se dé el tratamiento pertinente. Entiendo que ya se emocionó la necesidad de hacer la consulta prelegislativa para que avance como debe ser este proyecto de ley. Si ya está presentado esta moción para autorizar desde este pleno a la Comisión de los Derechos Colectivos para que hagan la consulta prelegislativa en buena hora. Si no se ha presentado una moción para ese propósito, mociono, señor presidente, para que este pleno de la Asamblea Nacional autorice u ordene a la Comisión de los Derechos Colectivos a que proceda a hacer la consulta prelegislativa en todo el territorio nacional y de esa manera se cumplan los procedimientos, se cumplan con toda la gestión necesaria y este proyecto sea aprobado como corresponde. No vaya a ser que ocurra como el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, que aquí en este pleno se conoció en su primer debate, pero no se autorizó a hacer la consulta prelegislativa y ahora está en entredicho ese proyecto que busca también garantizar los derechos de nuestros hermanos agricultores que siembran para darnos de comer, pero una ley que se esperaba que camine está trunca en este momento por no tener el cuidado de este pleno o de la comisión pertinente de pedir la autorización para hacer la consulta prelegislativa. No podemos volver a cometer ese error desde este pleno para que luego esté frenado el proceso, el trámite de, en este caso, la ley de comunas. Por eso, señor presidente, si no hay todavía la moción para que este pleno autorice hacer la consulta prelegislativa, mociono y estoy ingresando el documento pertinente a la Secretaría General a fin de que demos el tratamiento correspondiente. Concluyo saludando a nuestros hermanos de los pueblos indígenas y, sobre todo, saludando a nuestra organización Ecuarunari. Hoy día, 21 de marzo, el día del inicio del nuevo año andino, nuestros hermanos del Ecuarunari, dirigidos por el compañero Alberto Ainaguano, presidente de Ecuarunari, se encuentran desarrollando un evento cultural aquí en el Parque del Arbolito, para lo cual estamos invitando a participar de una serie de ceremonias, de eventos, de actos culturales por el inicio del nuevo año andino, hoy día, 21 de marzo. Y de esta manera, señor presidente, dejamos este ánimo, este aliento a cada una de nuestras comunidades, a cada uno de nuestros dirigentes, a cada una de las compañeras mujeres a lo largo y ancho de nuestros territorios, a nuestras lideresas, a seguir haciendo fuerza y a seguir luchando por estos sueños y, en este caso, por nuestro nuevo proyecto de la ley de comunas para todos nuestros pueblos indígenas, nuestros hermanos afroecuatorianos y los hermanos montuvios que somos los que tenemos bajo el artículo 57 de la Constitución, somos los acreedores de los derechos colectivos. Que viva el nuevo año andino, que viva los pueblos indígenas. Gracias, señor presidente.